En redes sociales circula un vídeo en donde se asegura que un perro de raza husky mató a otro más. Pequeño, un Pomerania, cuando estaban en el parque hundido, en un área especial donde las mascotas no usan correa. El sábado pasado las imágenes, que ya se han hecho virales, fueron difundidas por la cuenta en Twitter de Mascoteando, en... donde se acusa que el husky atacó a tres perros, uno de los cuales recibió una mordida y murió, Perro Bull. Perrier mata a niña de tres años en Veracruz. En el vídeo se ve al perro grande, sujetado por su dueño... que viste una sudadera roja, mientras el can pequeño se ve recostado en el suelo con una mancha de sangre. Quien dicen murió al instante. De fondo se escucha la voz de un hombre acusando que al husky de ser... agresivo, esta persona sabiendo que su perro es agresivo, es agresivo, dice al parecer el dueño del Pomerania. El dueño del... husky, con aspecto confundido, asegura que su perro no es agresivo. Mi perro no es agresivo, perdón. Esto es un... accidente. Nunca había hecho esto, en tanto una mujer insultó al dueño de la perrita Pomerania, ¿cuál es tu intención de... grabar? Tú eres de los que ven accidentes horribles y los graba, porque eres un pendejo, después de los hechos, César. Barrientos, coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de la Alcaldía Benito Juárez, informó que los dueños del husky... fueron trasladados al Ministerio Público en donde se les inició la carpeta por... daño a la propiedad también la Procuraduría General... de Justicia de la Ciudad de México confirmó el seguimiento del caso. Según reportes, el husky fue separado de sus... dueños y lo llevaron a control animal, donde permanecerá 10 días en observación y luego se determinará su paradero. Tus... perros deben usar correa de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, se... especifica el uso obligatorio de correa en la vía pública, los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de los... daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente... en la vía pública, las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero la O. El responsable podrá además ser sancionado administrativamente en los términos de este ordenamiento.